Desde dentro del Ayuntamiento hemos conseguido por fin desbloquear un paso que era fundamental para la futura zona de actividades logísticas del Mediterráneo. Pero este paso, lógicamente siendo importante, no es decisivo, no podemos valorarlo sin tener en cuenta en su conjunto otras necesidades que necesitamos, nosotros ya hemos hecho nuestros deberes iniciales, que necesitamos también que otras Administraciones pongan interés y que se vayan resolviendo asuntos clave, como puede ser, como bien se ha dicho aquí, el corredor Mediterráneo, la culminación del trazado que necesitamos para conectarnos a través del corredor Mediterráneo es fundamental y también avanzar en la intermodalidad, la conexión para no solo hacer las infraestructuras de almacenamiento que se van a construir, sino también, lógicamente, para que una vez que llegue ese transporte a través del puerto, pues se pueda conectar con el ferrocarril, porque si no, pues estamos todavía con dos patas cojas dentro de una mesa que es fundamental para el objetivo que todos perseguimos. Creo que es fundamental que aprovechemos este día para, unidos, reivindicar lo que nos falta. Nos falta esa conexión por ferrocarril, no podemos estar incluso peor que el siglo pasado, de hecho, además del corredor Mediterráneo, yo quería hacer una valoración, puesto que en unos minutos, a las once y media, se reúnen en Murcia, la estación de tren de Murcia, el alcalde de Murcia y el alcalde de Albacete, y yo debería estar allí, pero tenía esta reunión y ha ido el portavoz del Gobierno y otros concejales de la corporación, para reivindicar precisamente que Cartagena, desde Cartagena a Madrid, se aceleren todas las obras que sean necesarias para recuperar el trazado por Chinchilla, que es el trazado más corto, el que nos pertenece, y el que está interrumpido ya demasiado tiempo, y también, pues creo que eso es importante recordarlo, ¿no?, en esta intervención. Como ha dicho el presidente de la Autoridad Portuaria, también estamos con muchos retrasos en proyectos como Barlomar, que son necesarios para ampliar la terminal, para ampliar escombreras, para tener la posibilidad de que todos los portacontenedores que pasan, que son más de 130 millones de portacontenedores que pasan por nuestro puerto, por delante de nuestro puerto, puedan tener también aquí su zona de actividades logísticas. El impulso a la licitación de la primera fase de obras de la sala de Cartagena, lo que llamamos la fase cero, un impulso anhelado, largo tiempo, y que por fin hoy se convierte en realidad, y en el que el Gobierno regional, como saben, ha apostado desde el primer momento por el desarrollo de este proyecto, un proyecto estratégico, un proyecto vertebrador, no solamente para Cartagena y su comarca, sino para toda la región de Murcia y, además, para toda España. Por esto, en el que el Gobierno regional ha puesto encima de la mesa, para esta primera fase, en esta fase cero, dos millones de euros para las obras de urbanización. Y, como digo, que es un proyecto de suma importancia para toda la región y, además, para toda España, porque supone una apuesta importante por el desarrollo del corredor mediterráneo. Y, además, es un proyecto que ha suscitado el interés de importantes inversores, que ya han mostrado deseos de participar en el desarrollo urbanístico y en la gestión de esta zona de actuaciones logísticas. Una zona de actuaciones logísticas que, sin embargo, y por poner un único punto negativo, no verá completo su desarrollo hasta que no haya una adecuada conexión ferroviaria. El centro de transportes, el Depósito Franco y el futuro Lazal, pues tienen sentido si el resto de infraestructuras están disponibles. Mientras no estén disponibles, pues realmente estamos todavía a medias de tener un referente logístico. Y para eso necesitamos que el corredor mediterráneo finalmente llegue al puerto de Cartagena, pase por Lazal y también necesitamos que proyectos como Barlomar o el futuro del Gorgel, pues sean también una realidad. Eso es lo que va a hacer configurar el puerto de Cartagena como un ente logístico de primera magnitud.